el autoconocimiento y la autoestima, la aceptación y el amor propio. Un tema interesante. Acompáñenme por favor a esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer el proceso de aceptación y amor propio de una manera directa, a través de aspectos, para poder describirlos a través de estos elementos, para que al final podamos tener una competencia de identificarlos de una manera más concreta. Primero, definamos la conceptualización. El concepto de aceptación y amor propio. La aceptación y el amor propio son procesos internos, indudablemente necesarios, indudablemente generados a través de esa valoración y aceptación e incondicionalmente de uno mismo. Implican el hecho de cultivar una relación positiva, indudablemente y compasiva con uno mismo, abrazando todas las cualidades positivas como nuestras imperfecciones, lo cual se vuelve un reto. La aceptación del amor propio nos permite en determinado momento tener una visión más equilibrada, colegas, y por supuesto realistas de nosotros mismos, sin juzgarnos y por supuesto ni criticarnos severamente. Indudablemente este tema nos lleva a colocar tres pilares que se entrelazan para contribuir y construir una base sólida de aceptación y amor propio. Déjenme un poco compartir sobre estos elementos y cómo en determinado momento son pilares fundamentales. La auto la auto aceptación es el primer pilar de la aceptación y el amor propio. ¿Por qué? Porque implica reconocer y aceptar completamente quienes somos y por supuesto con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fortalezas y por supuesto limitaciones y toda aquella peculiaridad nuestra. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es la autocompasión. Y interesante porque es otro pilar fundamental de la aceptación y el amor propio. Implica tratarnos a nosotros mismos con amabilidad, en cuanto cuesta a veces, comprensión, no sólo para el de afuera, también con nosotros, compasión y por supuesto, esto en un momento crítico o en momentos de debilidad o en momentos de dificultad o en momentos donde hay dolor o fracaso, es determinante. El tercer pilar es el autorrespeto. Este es el tercer pilar de la aceptación y el amor propio. Implica establecer límites saludables, honrar nuestras necesidades, honrar nuestras prioridades y mantener el respeto hacia nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Qué honor estar con ustedes en esta Masterclass. Gracias.